... Buenas tardes, mi nombre es Farid David, el dueño del Arendes Farid. Quiero darle la bienvenida a Images Televisión en su nuevo proyecto, donde estarán llevando a conocer todas sus noticias, todo lo que pasa en la zona regional, cachapual, comunal y provincial. Y esperar que la gente los siga apoyando como se han apoyado siempre, y bueno, eso, seguir participando con ellos. Los felicito por su nuevo proyecto.